¿Qué es la señora Liss Cuesta? Pero, ellos se hacen lo que no, pero, si cogen, ¿ustedes vieron el crédito que le dio la India? Oye, 100 millones, y del fuerte, ellos no son bobos. Y después dicen, entonces, otra donacioncita, de leche, para los hospitales. Pero, si ustedes quejan de coger 100 millones de dólares, ¿cómo es posible que una donación y la fábrica de leche esa que ustedes hicieron en Camagüey? ¿Qué pasó? Porque no es vieja esa fábrica de leche. ¿Cómo es posible que no tengan para nada, ni para producir en el país, y que la gente se estén cayendo a paro? Pero, bueno, las mujeres ya están en la calle, que ustedes vieron eso. Y, como siempre, nosotros los negros, dando la tela. Bueno, en realidad, pero bueno. Nosotros los negros, como siempre. En lo que tenemos que, para lo que tenemos que ponernos. Para eso no estamos. Pero para caernos a palazos de nosotros mismos, pero un pedazo de pan. ¿Eh? Para eso sí tienen valor rápido. Y se hablan los moños, y se arrastran, y se parten la madre. Se parten la madre. Pero no se parten la madre con Canary, con Lee Cuesta, y no salen para la calle. No, estamos por aquí, ¿sí? Pero en nuestro momento en Cuba, nosotros cogimos golpes por decirle estas cosas. Que hoy le están pasando a ustedes. Y que ustedes apoyaban al régimen. Por ahí hay un comentario que dice uno, no, los orientales, en Oriente, solo son unos chivadones. Porque los santiagueros siempre, los orientales, siempre han golpeado el régimen. No, no, los orientales no. Dejense de redes de jornalismo. Que la dictadura no llegó a Cuba porque los orientales. Fueron los que pusieron a Fidel en el poder. Dejense de cuentos y de embuste de maraña. Que con esa cosa, todo el ciudadano cubano que nació, que estaba en el 59 vivo. Y que nació antes de triunfar a la revolución. Y que apoyó a esa mierda el culpable de que hoy tengamos todo eso. Oye, no, para que no venga el nuevo Santiago, todos somos culpables. Porque generacionalmente hemos estado callados ahí con el, con el, oye, con el pan percalao. Se van haciendo a los valientes ni un carajo ni nada. Que cuando muchos estaban cogiendo golpes, muchos estábamos encerrados todavía. Que nosotros no traíamos ni a decir, esto es FAO. Piense tranquilos. ¿Cuál es el problema? Porque lo que de verdad, la sufrieron y fuerte. No, nosotros no. Nosotros cogimos una ínfima parte. De los que sufrieron los primeros. Los sufrieron, los primeros sí cogieron el pastelista completo. Entonces la gente se te van a decir que los orientales, no son los orientales. Deseen cuenta que la dictadura coge los policías del municipio de otra vez y los manda para provincia, para acá, los tienen regados por donde quiera. Y no tiene echada fajada entre nosotros mismos a hacer, creando la cizaña. Mandan el de la tuna para Santiago, el de Granma para la Habana con el de Santiago. Y cuatro de Manzanillo los mandan para Santiago. Y el otro, que no sé, no sé, cosa maicinicú, los mandan para Villa Clara. Y los tienen locos a los muchachos. Cuando tú vienes a ver, ¿qué es lo que hay en Cuba? Una policía analfabeta. Analfabeta, que tú ves mucho. Mentira, todos esos son adoctrinados. Esos son títulos regalados. Muy pocos. Porque saben ahí de verdad. Imagínate, en un sistema comunista, cualquiera es juez, cualquiera es fiscal. Ahí no hay ley, ahí no hay nada. Ustedes no ven que es todo inventado. Que ahí todo el mundo... No, porque la directriz del partido, usted le faltó el respeto al presidente de la revolución. No hay juicio que sea un juicio concreto, ni tenga un hecho. Todo es basado, su canel, la revolución, el partido, la directriz, el máximo líder. O sea, esas son cosas que son así. No hay basadas en la razón y en la concordia entre el pueblo y lo que se supone que es el Estado. Es decir, cometería un delito. Pero delito, salía a protestar, reclamar sus derechos, ¿no, canel? Si te dije que ahora que tú vas a bailar, salsa sin la clave. Ya empezaron las protestas, porque tú tienes un cubano ahí que te... No me vas a creerte. No me vas a creerte. Y ya me enteré que usted es un joven que está preso. Creo que de Villaclara. Abusaron de él en prisión. A un detenido. Bueno, a todos los detenidos del once, pero a uno de Villaclara que usted está abusando. Bastante. Igual que al hijo de Bárbara. Y a José Daniel Ferrer. Y a Michael. Y a Alcántara. Y a Bárbaro de Céspedes. A Lissandra. Tiene cinco hijos. Lissandra. Es joven. Y los muchachos... Y tienen también uno que tiene una niña que... Pero mi hijo tiene papeles que está enfermo en los nervios. Ustedes lo tienen preso porque salió a protestar. Y tienen otros más menores. En escuelas de conducta. Porque según... Hay gente que no quieren hablar porque tienen sus hijos en esa escuela. Y piensan que en un año o dos van a salir. Pero sus hijos no deberían estar ni un día ahí. Porque la culpa de que hagan mis... Es que yo siempre eso lo digo. No es culpa de sus hijos. Ni de nosotros. Es culpa del régimen. El régimen lo único que tiene para callar. Esa verdad. Esa represión. No tiene más nada. Ellos no tienen más nada que la represión para ti. No tienen más nada. Fíjate que ante tanta verdad. Mira cómo salen todos los días. Cada vez más se nota que hay menos. Y cada vez más habrá más de contentos. Y cada vez más ellos van a seguir entonces como método la represión y la mentira. Y entonces pidiendo ayuda a los que le cogen lástima. Porque andan dando carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!